El Año de la Mota 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 Bienvenidos a The Pending of Isaac Vamos a estar jugando a esto Un momentito Vamos con Kain Y nos movemos Ah, mosquitos Muere, muere, muere Tú muere Las rojas te persiguen Las negras solamente huyen de ti Pero si las tocas te hacen daño Son tontos Y ya No, porque Y gusanitos Genial Me siento el que te hacen Lo voy a matar al tontos Explota, explota, explota El corazón de alma Ahí está el jefazo Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere torso Muere torso, muere torso, que salta, porque saltas Perfecto Ya, entonces la salva del rey de ver a estar por acá, monedita, mosca mala, mosca mala, mosca mala, no estaba acá, izquierda, no, muéranse todos, explotó, no, nunca había visto que hicieron eso, hicimos las amas moscas, no, muérete, no había dos niños cabezones llenos de moscas, ¿por qué tienen moscas en la cabeza? bueno, 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 ya ve, es un libro, ya no se falta matar al de allá, pero, vamos directo con este, vamos como nos va. game versus geminist, gemino, gemino, gemino en todo el caso, y bro, ah, es una bruja que me protege, y se acabó. Bueno, 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 ya se va a morir. Ahora me gustaría No debería tener el libro Noooo Es fácil, no te toca Ella ya está muriendo Va a morir, va a morir, va a morir Y murió Se ve Espera un segundo Ya, vamos de vuelta Nos movemos Y dijimos que íbamos a matar al de cabajito No tiene miedo a matarlo Y matarlo todo de nuevo Pero no es que los gonzanas se quedan Para siempre con él No es bueno Porque ahora tienes más gonzanas Creo que sí Por favor Por favor Por favor No No es que los gonzanas No es que los gonzanas No es que el gonzano Yyyy Voy a morir porque la última gente Pues nada Ayu ya Muérete por favor Muérete Muérete por favor Oh Sofi, sofi, sofi Muérete por favor Muérete por favor Muérete por favor Oh murió Me quedan los personitos Me quedan los personitos Toma esto ¿Qué hace? Me voy muy bien cruzado No puedo sobrevivir No puedo sobrevivir No puedo sobrevivir Oh no mire Es muy dificil A ver si muero Y morir aca es malo Corazón Y abajo Me gusta esta cosa No, brome No, ya me llave Moscas, 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 moscas Ah no querías Ah no querías Bueno Ya Más moscas No se disparan Tiene un cuadernito Por favor Por amor Tiene Glück Ya Ahora que las tiene sencillitas Para les Uno por uno Oh, no logré Un corazón Estudia difícil Carna, carne, no 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 Cabezas di carne la cabeza de Kahn muera la cabeza muera la cabeza ah, escudo P ya ahora debería tener otra vez escudito siempre la cabeza que tira sangre que va a seguir la sangre mala la cabeza que tira sangre mala la cabeza que no hace nada muera ya, espuma que se viene con corazones así que jaja, da bien el nombre lo decía todo ya, seguimos por acá cabeza de Isaac no, no, no no, no jajaja los destruí a todos solo el rey debería estar acá no, se quemaron ahora pegan un corazón no, siguen pegando medio corazón no, voy a morir ah, tengo un pequeño grito no no le suelto a nadie por favor muérete, muérete hay algo bacán una bomba gigante ya voy durante a ver si sirve la bomba morí por mi propia bomba muy rápido de nuevo bueno el porto de power por mi moneda es solo una bomba ojalá haya un detrás de estos algo bacán, algo bacán con un diente gigante con un diente colgando ¿qué es eso? es un monstruo que se fue ya ve quito corazón por favor a mi ruete a tu ruete oh, casi oh, 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 oh se ha pasado al lado no tengo miedo no tengo miedo no quiero bombas quiero morir ¿cierto? estoy muerto no, 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 no un número, un número, un número es increíble por favor por favor dame un corazón por favor dame un corazón por favor dame un corazón moneda dos monedas voy a ver que es el diente acá abajo ok, versus Larry Junior ah, eso hace que esa cosa caiga le pegue le pegue le pegue todo vida supongo ojalá dentro de estas hay algo genial muerete por favor muerete, muerete, muerete no, me toco ¿cuánto llevo grabando? no tengo ni idea pero una más no, no, no no, se le ríe el tiro así mira algo genial bueno yo creo que la fuerza es lo que necesito algo genial algo genial diez bombas no es tan genial como el Grail tengo una bombita en la cabeza monedas monedas Gracias. Habrán de algo. Después... Más monedas. Vamos a retirar el cateno 17. El mapa. Van a ser todas las habitaciones. No, muérete. Más bombas. Vamos a perseguir los 6 actualices. Muérete, muérete, muérete. Por favor, muérete. No, no, no. No, no, no. No, no explotes. No, no explotes. ¿Por qué esto está solo? Muérete. Ah, esto tiene un corazón de alma. No, ni una llave. Ya, te daré una moneda. Te daré otra moneda. No dice nada. Te odio. Cae inverso los monstruos. Clair. Ah, estás sobre ti. Pones una bomba. Y luego caes. Es una técnica infalible. No puede fallar. Ah. Pon las bombas... y sales. Yashita va a recibir la vida y nos vamos. Si, aca ahi tiene a Jane tesoro y dentro de el esta el. Ah, foda para todo. Muerte. No, esas moscas, aqui vienen dos moscas. Muerte, muerte. Ah, me toco. Tesoro. Si, womba. Y corazón. Ooooooh. Nyeh. 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 No, te mueres, te mueres por favor. No, 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 no. Ya, murió. Uh, Mr. Bomb. ¿Cómo que no explotó? Ah, te odio. La salud rey debe estar hacia arriba. No, 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 no. No, 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 no. Muérete, 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 muérete. Ah, ya. Corazón, eso. Si tuviera monedas, le daría monedas. Sí, esto me da más poder. Hay más sangre, puedo destruir todo. Como las popos. Las monedas, no más, así que no. No, es que ahí se acá. Pumba, bien. Ah, esas puertas, solamente se abren. Tengo la vida completa, así que no. No, no tengo el Mr. Bomb cargado. Vamos a ir por el jefazo. Caín versus Gemini. Muérete, 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 por favor, muérete. No, lo pateó. Oh, qué difícil. Esa cosa dispara mucho. Ah, lo destruí él. Oh, nunca había hecho eso antes. Bien. Tengo más corazones. Abajo. Más… callsanitos. Vamos a quedar mal. Gusano. Gusano malo, gusano malo, gusano malo, gusano malo. Bien, dos buenos. Ya. Llave. No se ve, no se grita. Bien, mas HP. Supongo que la sala de vista si acaba. No, es solamente una sala normal. No, 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 por favor gusanos, por favor, no. Yo solo tengo muchos corazones ahora, asi que solamente podria llenarlos, que es genial. Hola, envidia. ¿Que me quieres envidia? Ah, 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 porque soy yo pay, tú no. Ah, 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 no, si el sen- ah, te divido, no, te odio. Me olvida, cuajas y divido así cual no... No hay un robotón a 10 No lo estoy viendo esto Ya, los pillitos están pillando Focuse a uno, focuse a uno Focuse al otro, focuse al otro Ya, ahora es Focuse a 1 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 No, quedan unos imates. Pero hay colmo de esa bomba, no. Eh, sale el rey, por favor. Por favor, por favor. Ojalá tenga mejores corazones. No, tiene monedas solamente. No, lo maté. Que bien, no tengo cuenta. Unicornio. No funciona más que nunca cosa. Necesito corazones ahora, por favor. No, voy a morir. No quiero morir. Porque nunca puedo pasar este juego. Morí, bueno, por la... Ya, una más. Ah, ya está la última. Ahí va. Nunca voy a dar vueltas en este juego. Es sumamente difícil. Ya, sale el rey con esos ex malitos. Ya. Ya. Te quedan tus destrozos. Máranse. Muere de... Muere... O mala. Muere, 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 muere. Ahora hacia acá. La jeringa. Va a volver fuerte. Velocidad y aumento del rango. Menos horas, voy a atacar de lejos. Hacimos solos. Así que es... Es bueno. Oh... Un voley extremo. Tengo que hacer que la... La lagrima se desfiere lo suficiente como para que le pegue. Así. Oh, casi. Ah, soy OP. Jejeje. Voy muy rápido. Así quita ella. Oh, no. Oh, no. Estoy tirando bombas. Jejeje. Eso es estúpido. A todas esas manos. Si tuviera el increíble poder de tirar... A través de las rocas sería el mejor. Tengo bombas. Ahora me serviría esa pastilla. Ya te daré dos monedas. Siiii. Batería. Ya. Tengo que las moscas. Esto es fácil. Solamente debes pegarle... Muchas veces. Para que sus moscas también se mueran. Si hubiera así... Que te vuelve cabeza de popó. Las moscas no te pegan. Sería genial. Si Karin tiene suerte... ¿Por qué me tocó la pastilla de las moscas? Pásate la vida. No me serviría. Si tuviera... Algo que recargar. Solo que... Es fundamental de venta no tengo. Moscas, déjate de mí. Moscota gigante. Me asombrate el resto. Muchas. Me asombrate. Me asombrate. Me asombrate aquí. No. Ah, monilla. Por la chucha. Ya no voy a jugar nunca como esta wea. Cuídense. Adiós.